El aspirante diputado por la provincia de España fue sometido a la justicia por agresión. Pedro Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana, fue acusado por Iván Moscoso. Yo estaba allá, ellos hicieron su investigación y él también aparece con más anomalías en la fiscalía. Según los fiscales, parece que ha tenido más problemas. Y también, como le acabé de decir, a un compañero del partido, un pasado presidente del PLD, él también lo agredió, le dio un pecozón y lo agredió. Pero ahora el hecho es más grave porque él usó un arma de fuego, el cual si no le impiden los hechos como estaba violentamente en ese momento. La víctima dijo que el político atentó contra su vida supuestamente con un arma de fuego. Gracias. Gracias.